El Patronato Municipal de Deportes ha aplazado la ruta prevista para el próximo sábado a Casares debido a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada. Los organizadores se encargarán de informar a todos los inscritos mañana viernes. La ruta se realizará el siguiente sábado, día 25 de enero. A la misma hora saldrá a las 7 y media de la mañana desde la parada de autobuses. El aviso que hay por parte de AMES, la Agencia Estatal de Meteorología, hay una probabilidad muy alta de lluvia para este próximo sábado que teníamos prevista la última de las salidas pertenecientes al programa de senderismo de otoño de esta anterior temporada. Y hemos decidido, más que suspender, porque no se va a hacer este próximo sábado, pero lo que vamos a hacer es aplazarla para el sábado siguiente. Es decir, el sábado 25, a la misma hora, a las 7 y media, saldremos desde la parada de autobuses como viene siendo habitual. Quiero recordar que son 110 las personas que hay inscritas, incluso con lista de espera, hay mucha afluencia para esta última salida. Pero, por muchas ganas que tenemos nosotros de hacerla, creo que lo que debe primar es la seguridad. Y en una zona como la que tenemos pensado de ir, que es la zona de Cazares, saliendo desde los reales de Sierra Bermeja, entrañaba mucha peligrosidad el hecho de hacer una bajada tan pronunciada y la ruta corta que íbamos a hacerla por el cauce de un río. Yo creo que son más que motivos suficientes para aplazar esta salida.